Este libro pretende generar un análisis de todos aquellos problemas en materia de justicia y seguridad de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, y hacer un recorrido por otras latitudes, por otras partes del mundo, y mostrar cómo se han resuelto favorablemente. De esto un poco el título Argentina Contramano del Mundo, ¿no? Estos últimos años nos hemos empeñado en hacer las cosas al revés de lo que se hace en otras latitudes. Y esto también es parte de la explicación por qué la ola de inseguridad que hasta ahora nadie ha podido detener. En cuanto a lo que es este año, ¿cómo ve el tema de inseguridad hoy por hoy? Bueno, claramente sigue en aumento. La inseguridad no es patrimonio de este gobierno, pero sí claramente lo que no vemos hoy, cuál es el plan y cómo se hace para detenerlo. Fíjense, hoy la alianza de gobierno Cambiemos tiene bajo su mando a la policía federal, policía aeroportuaria, gendarmería, prefectura, la AFI, el Banco Central, la unidad de investigación financiera, policía metropolitana, policía de la provincia de Buenos Aires y policía local. Tienen absolutamente todos los resortes. Si hasta ahora no nos han podido mostrar el rumbo de cómo se combate el crimen organizado, claramente lo que están fallando, me parece, es con los actores para llevar este programa adelante.